Escuchas el programa de José Antonio Ruiz de La Hermosa. Hola amigos, muy buenas tardes, otra semana más con vosotros en este nuestro programa. El programa que nos habla de la actualidad, del activismo, de la historia, de la política, de la economía, de la geografía, de todo lo que es actual y que nos habla con las personas que conocen la actualidad. Esta semana ha sido interesante porque, me refiero a la semana pasada, ha sido muy interesante por la actitud del gobierno de España, del presidente del Consejo de Ministros, que por un lado ha jugado con la Constitución y con las leyes como ha creído conveniente, que no es precisamente como debiera. Y por otro lado, hemos descubierto que lo que todos, todos, absolutamente los españoles sabíamos, que era de que se acusaba a la señora presidenta, como dice Pachinadie, pues resulta que la señora presidenta lo desconocía. No se lo había dicho a su abogado. No, no lee los periódicos, no escucha las emisoras de radio, no ve la televisión. Claro, ella no ve ni escucha a los que producen fango, como dice el presidente. Pero bueno, así con esos lares, con 200 policías vestidos de uniforme antidisturbios, más otros tantos seguramente disfrazados de personas normales y con unas fuerzas de seguridad impresionantes, con unos movimientos calculados que no se puede entrar por la puerta principal, como entró en su día, por ejemplo, la infanta Cristina o Iñaki Urdangarín, etcétera, etcétera, etcétera. Mire usted, lo de la semana pasada fue auténticamente de draca. Nos toman por tontos, y no solo nos toman por tontos, sino que además nos quieren cambiar la historia. Pero quien verdaderamente nos está cambiando la historia es el globalismo. Yo no sé para qué Trump se presenta a unas elecciones, porque da lo mismo que enfrente tenga a Joe Biden o al pato Donald. Las va a perder exactamente igual, por una sencilla razón. Todo se reduce a una frase, y es, ya tenemos los resultados, de modo que la gente puede empezar a votar cuando quiera. Eso es lo que hay, eso es lo que ha pasado en Francia, y eso es lo que va a seguir pasando, mientras estemos en manos de ese globalismo, de ese Wall Street, de la gente que tiene el dinero, y que quiere seguir teniendo mucho dinero, y que nosotros seamos cada vez más esclavos. Y cuando además los esclavos están encantados de ser esclavos, pues ya rizamos el rizo del horrizable. Amigos, vamos a escuchar a un experto en leyes, un experto en leyes constitucionales, que además es una persona que se maneja muy bien en las distancias cortas y frente a un micrófono. Y creo que la conversación que vamos a tener yo en este programa os va a gustar. Adelante, Jorge García Contel. Y este programa, la cortina de humo, en este caso, de leyes, y sobre todo, sobre todo, de constitución. Hola, buenas tardes, amigos. Estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de la cortina. Y hoy volvemos a tener con nosotros a nuestro, digamos, abogado de cabecera para ciertas cosas. Y es un hombre que conoce muy bien no solo las leyes y la justicia, sino también lo que es precisamente el medio de la cuestión de la situación actual, que es esa constitución de la que ya les he hablado a ustedes muchas veces, porque a los militares en su momento nos obligaron a aprendérnosla de memoria, no a razonarla, sino a aprendérnosla. Y hay gente que, en lugar de aprendérsela de memoria, sabe de qué va, que es lo interesante y lo importante. Y bueno, ya está bien de qué hable yo. Don Jorge García Contel, ¿qué tal estás? Buenas tardes, don José Antonio. Estoy, como siempre, encantado de estar en tu programa. Si me sigues trayendo a tu programa, al final me sentiré tan a gusto en él que me quedaré a vivir como un ocupa en el programa La Cortina. No sé. No, pues de momento sería a partir de septiembre, porque yo ahora me voy de vacaciones a partir de... A partir de septiembre, a partir de septiembre. Muy bien. Bueno, pues cuento contigo a partir de septiembre. Oye, Jorge, te digo una cosa. Dime, dime. No, te decía que cuando me estabas introduciendo, decías, una persona que sabe de qué va esto. Yo, hubo tiempo en que pensé que yo era, bueno, pues un jurista que conocía más o menos, jurista y politólogo, las dos cosas, que conocía más o menos cómo funcionaba el entramado institucional de España. Ya no estoy tan seguro. Ya no estoy tan seguro porque la situación se vuelve tan surrealista. Es una especie de ceremonia de la confusión permanente que ya no estoy tan seguro de comprenderlo. Bueno, de hecho, todas las mañanas, cuando yo abro la prensa y ojeo, para empezar, de buena mañana a los titulares, pues lo que me suele abordar es una sensación incómoda de desconcierto más completo. No sé si a ti te pasa algo parecido o solo soy yo. Bueno, yo no ojeo ya a los periódicos hace mucho tiempo. Voy un poco a los digitales, a partir de las noticias que oigo en la radio. Yo confieso, me arrepiento si hace falta, me coloco el saco y me echo la ceniza por la cabeza, como hacían los antiguos, porque yo por las mañanas, si no escucho durante media hora a Jiménez Losantos, pues como que no soy persona. O sea, necesito cabrearme y entonces tengo que escucharle a él. Luego escucho a cualquiera otro de la radio, no sé el de Onda Cero o alguno de estos, y ya me pongo un poco más a tono, porque oigo ya otras versiones. Pero sí, yo todos los días por la mañana, en lugar de la prensa, cosa que he hecho siempre hasta que me jubilé, yo todos los días leía por la mañana, mientras tomaba un café, pues por lo menos los titulares y los editoriales y tal, pero no me siento con fuerzas, aparte de que tendría que ir a comprar el periódico y eso no. Ya digo, a partir de lo que me comenta, de lo que oigo comentar en la radio, me meto en eso, en los digitales. Y lo cierto es que llevas toda razón del mundo. O sea, bueno, mi capacidad de asombro ya no existe. O sea, a mí ya, me digan lo que me digan, ya no me asombra, porque, vamos, me dicen que las vacas vuelan y yo salgo a mirar a la ventana a ver a las vacas volar, porque hemos llegado a una situación ya inconcebible. Y creo que, además, en el mundo de la justicia, en el mundo en el que tú trabajas, pues esto es el pan de cada día. O por lo menos es la idea que yo tengo, ¿no? Mira, sí, lo que ocurre es que hemos llegado a una situación de arbitrariedad institucionalizada. Es un contrasentido, lo sé, es un oxímoron, pero coincide bastante con la realidad. Los cargos públicos, los cargos electos, que se supone, no se supone, es cierto, los hemos elegido por votación popular, tendrían que, a la hora de administrar los recursos públicos que se les confían, tendrían que atenerse a las normas jurídicas vigentes. En esto consiste el Estado de Derecho, resumidamente. Bueno, pues no, porque, primero, tienen una afición extraordinaria, desmedida a mentir. De la boca de los cargos públicos españoles salen más mentiras que verdades. Entonces, claro, a partir de ahí, pues la ceremonia de la confusión es terrible. Y luego, aparte, ellos, yo creo que deben experimentar algún tipo de síndrome, algún tipo de patología, y entonces, en vez de considerarse administradores de la red pública, administradores del Estado, se consideran, no sé, propietarios del rancho o del cortijo, algo por el estilo. Y además, su lema viene a ser algo así, por lo menos sus hechos parecen indicar, su lema es después de mí, el diluvio. Si el exministro Ábalos tuviera un escudo de armas, yo le recomendaría que pusiera una cartela con la leyenda después de mí, el diluvio. Es una buena ejemplificación de esta conducta. Pues lleva razón. Lo que pasa es que, desde que el Ministerio de Justicia es el que reparte, parte y reparte, los diplomas de conde, duque, marqués y demás, pues veo, bueno, cualquier cosa puede pasar. Nunca se sabe. Nunca se sabe. En las horas bajas de la monarquía, no creo yo que se empiecen a repartir ahora títulos de duque o de conde en una república, porque vamos abocados a ello. Yo hay una cosa que al principio te iba a preguntar, aunque tú te has ido por otro camino, pero no me resisto a la pregunta. Pregunta, pregunta. Quizá el problema, la culpa no la tenga la televisión y te voy a explicar por qué. Porque el derecho, la ley, el derecho, en países europeos como España o Francia, digamos que surge de unas cortes legislativas que son las que dicen esta es la ley de tal cosa y esta es la ley de tal otra y tal. Y luego los jueces se supone que tienen que interpretar adecuadamente y lo de adecuadamente lo subrayo y entre comillo esas leyes. Mientras que vemos en las películas americanas que eso allí no funciona así, sino que la ley es una cosa viva que está cambiando continuamente y que las sentencias que hacen los jueces pues son las que van a misa. ¿No puede ser que los políticos españoles que hacen las leyes resulta que en realidad lo que quieren es que los jueces en vez de interpretar las leyes las hagan como a ellos les gusta? No es eso, pero lo que no puede ser, lo que no parece razonable es cambiar las reglas del parchís cuando ya vas por la mitad de la partida. Efectivamente el derecho anglosajón es completamente distinto de lo que llamamos el derecho continental europeo, muy influido, tremendamente influido por el derecho romano. Vamos a ver, si ellos quieren darle preponderancia a la creatividad judicial, a la interpretación creativa de los jueces, bueno, pues deberían decirlo y deberían advertirlo, a partir de hoy esto va a funcionar así y no como les enseñaron a ustedes en la facultad. Bueno, pues bien, ya nos atendremos a las consecuencias, pero aparentemente nadie lo ha dicho. Pero te encuentras con situaciones que parecen indicar que tú tienes razón. Mira, desde que el señor Rajoy, perdón, perdón, el señor Feijó, Feijó, el actual presidente del PP, una verdadera lumbrera política, por otra parte, un hombre de talento incuestionable, pues desde que el señor Feijó pactó con Sánchez la renovación del Tribunal Constitucional, la pactó aparentemente a cambio de nada y le concedió la mayoría de los magistrados llamados progresistas. A mí, la verdad es que me sigue chirriando adjetivar a un magistrado con un calificativo político, llamar magistrados conservadores, magistrados progresistas. Bueno, me chirríe o no me chirríe, funciona así la cosa y por otra parte los magistrados del Tribunal Constitucional no todos son jueces de carrera, hay otros que son juristas de reconocimiento de prestigio. Bien, el caso es que en esa tanda de renovación pactada entre Sánchez y Feijó, pues entró una mayoría de nuevos magistrados progresistas y entre ellos destaca una señora notable jurista, sin duda alguna, que es la magistrada Balaguer. La magistrada Balaguer es una señalada figura dentro de la escuela constructivista. parte de tu audiencia dirá ¿y qué demonios es eso del constructivismo? Bueno, pues el constructivismo lo explicó en su momento ella misma en una entrevista que concedió a un diario madrileño y dijo hombre, es que, claro, las leyes pues envejecen como toda obra humana y pasa tiempo desde que se promulga y hay que seguir aplicándolas y entonces yo creo que lo más adecuado es no interpretarlas según las según la sintaxis de la lengua castellana no hay que aplicarlas según el magistrado cree o se imagina que así las habría interpretado el redactor original de la ley que a lo mejor lleva 50 años muerto pero el magistrado que es listísimo para eso es constructivista pues imagina qué es lo que el redactor original de la ley querría a fecha de hoy y lo aplica es decir a ver José Antonio no nos andemos por las ramas y no y no caigamos en tecnicismos la señora la magistrada Balaguer lo que está diciendo es que el constructivismo consiste en que cada magistrado puede hacer de su capa un sallo y preferentemente cuando se trata de magistrados del tribunal constitucional deberá dar gusto al gobierno al que debe su nombramiento como tal magistrado del tribunal constitucional no sé si me has sabido explicar correctamente vamos a ver no es que crea que te has sabido explicar correctamente es que lo que creo es que simplemente has contado lo que está sucediendo porque bueno yo no soy un experto en leyes pero me da la ligera impresión de que el tribunal constitucional lleva haciendo eso ya una temporadita ¿no? a ver tradicionalmente en España fíjate cuando cuando yo estudiaba la carrera se pronunció la primera sentencia del tribunal constitucional sobre sobre rumás o sea esto ya hace un un tiempo y desde entonces se ha venido comentando bueno unas veces más en serio otras veces más en broma en realidad hablamos de temas muy muy serios y de mucha importancia pero tienen el margen de chunga como para que se diga el tribunal constitucional sirve para complacer al gobierno de turno seré seré el primero en decir tal vez esto sea un poco exagerado pero hay veces que ocurre hay veces que la realidad incluso supera la chunga la broma el pitorreo que entre el gremio se gasta a propósito del tribunal constitucional lo que lo que previsiblemente ocurrirá con la ley de amnistía porque bueno sabes que el señor Feijó ese hombre ese estadista ha anunciado que presentará un recurso de inconstitucional no tiene claro cuándo va a ser esto creo que se lo he oído hoy o ayer no tiene claro cuándo va a ser no tiene excesiva prisa pero dice que lo va a presentar bueno a lo mejor no tiene prisa porque me temo que él y yo ambos nos figuramos que el tribunal constitucional en su actual composición entre lo que entre y ponga lo que ponga el recurso lo va a desestimar porque bueno lo que no puede hacer es desairar al señorito Sánchez entonces pues desestimará desestimará el recurso pero esto que ocurre con lo que esto que nos tememos que ocurra con el con el recurso futuro contra la ley de amnistía es que lo estamos viendo que ocurre pues por ejemplo con la sentencia de lo de los famosos seres de Andalucía un atraco verdaderamente las arcas del estado desvalijadas por una banda organizada de políticos profesionales cuya única meta era arramblar con la mayor cantidad de millones posible hablo de memoria pero creo que estamos hablando de 600 millones de euros algo más algo más bueno pues fíjate peor me lo pones bien resulta que esto llegó en su momento al supremo y un montón de magistrados del supremo validaron la condena a estos a estos atracadores a estos bandoleros del partido socialista obrero español encabezados por la inefable ex ministra Maleni Álvarez y ha llegado el tribunal constitucional y donde el supremo dijo son culpables de ser unos chorizos de ser unos mangates de ser unos de vaciar las arcas del estado pues ha llegado el tribunal constitucional y ha dicho hombre no tampoco es para tanto tampoco es para tanto y está recelizando salía a la calle hoy en el telediario veíamos como salía de prisión el primero de los condenados que llegaron a ingresar por estos hechos delictivos pues así funciona el tribunal constitucional ya me dirás si el tribunal constitucional técnicamente se le llama un tribunal de garantías es el responsable de garantizar a todos los ciudadanos que se van a respetar todos los derechos que la constitución les reconoce pues si funciona así el tribunal constitucional José Antonio no sé estoy estoy pensando estoy empezando a plantearme la posibilidad de emigrar a Burundi o a Senegal posiblemente sean estados más serios y respetables que el reino de España sí porque vamos a ver vuelvo a repetir yo no soy jurista pero yo entiendo que el tribunal constitucional no es un tribunal al que se recurra cuando el tribunal supremo no te da la razón que es en definitiva lo que ha sucedido sino que el tribunal constitucional su función está en que si a lo largo del procedimiento administrativo o judicial en el que te has visto envuelto no se han respetado tus derechos constitucionales es cuando tienes abierta la puerta pero vamos a ver yo llevo ya varios años en este negocio de levantar la liebre en mi programa y en otros programas y todas aquellas personas a las que les han pisoteado sus derechos constitucionales pues que si me entiendes y sin embargo está esta gente lógicamente políticos profesionales que conocen los entresijos y quizá algún secretillo sin importancia de algunos de los que tienen que manejar el tema pues pues se ha llevado la pasta y ahora se van a disfrutarla tranquilamente quizá también a lo mejor el tribunal tanto el tribunal que les juzgó en Andalucía como el tribunal supremo no dictaría quizá unas sentencias demasiado lazas que ha sido más fácil de levantar porque si les hubiesen puesto 20.000 años pero para cumplirlos y les hubiesen obligado a devolver el dinero y si no devolverlo se lo hubiesen embargado a lo mejor la cosa hubiese ido de otra manera vamos a ver efectivamente tenías toda la razón lo has definido perfectamente el tribunal constitucional no está para revisar las sentencias del tribunal supremo solamente se puede acudir al tribunal supremo cuando perdón al tribunal constitucional cuando consideras que se han visto vulnerados tus derechos no cualquier derecho constitucional sino los derechos fundamentales por ejemplo en estos casos se suele alegar que se ha quebrantado el pues el derecho a un juicio justo o la presunción de inocencia a lo mejor la presunción de inocencia que las pruebas no se han valorado adecuadamente y por tanto se ha producido una indefensión en fin estas cosas son en estos casos bien hasta ahí vamos bien luego la realidad lo que dice es que los cuarenta y tantos millones de españoles muchos de los cuales muchísimos acaban compareciendo ante un tribunal y algunos bastantes son condenados todos los años pues muchos de ellos presentan un recurso de amparo ante el tribunal constitucional se llama de amparo precisamente para que el tribunal constitucional se encargue de amparar aquellos derechos que no se han visto debidamente respetados por instancias inferiores incluida el tribunal supremo bien pues de todos esos recursos que cada año se presentan recursos de amparo ante el tribunal constitucional que te aseguro que son muchísimos solamente el uno por ciento uno por ciento se admite a trámite que no quiere decir que el tribunal constitucional acabe dando la razón al recurrente a quien ha presentado el recurso de amparo simplemente que pasa a tomar en consideración y estudiar su caso en el uno por ciento de los supuestos y muchos menos serán los que verán satisfechas sus pretensiones pero mira por dónde es llamativa la frecuencia con la que en ese uno por ciento de agraciados caen políticos profesionales y sorprendentemente llama la atención la frecuencia con la que su orientación política coincide con la de quienes designaron a la mayoría que forma del tribunal constitucional en el momento de enjuiciar los casos que quieres que te diga sigo pensando que probablemente la república de burundi sea un sitio mucho más serio que España no la conozco de nada pero muy probablemente sea sea más más seria que España la verdad es que ahora mismo nos encontramos con varios temas relacionados con lo que tú estás hablando a mí un tema que me llamó la atención durante varios años y digo durante varios años pues fue un cachondeo es el tema del aborto el tema del aborto es un tema que durmió el sueño de los justos en un cajón y que lo sacaron del cajón justo en el momento en que tomó posesión del cargo quien iba a decir que aquello era lo que era eso eso es eso pasa eso es lógico y normal y normal o fue un caso accidental bueno yo en el caso de la ley del aborto te diría que piensa mal y acertarás vamos a ver durmió efectivamente en un cajón el recurso contra la ley del aborto esto ya hace años durmió en el cajón 13 años así que bueno conviene refrescar la memoria porque posiblemente ya muchos casi ni nos acordemos de que iba aquello el asunto era que originalmente en España se despenalizaron tres supuestos es decir el legislador dijo el aborto en España es un delito un delito grave pero si se comete en estas tres circunstancias por violación de la de la madre por riesgo para la salud de la madre si se comete en tres circunstancias ya no es delito esto fue el origen luego llegó una ministra del PSOE por supuesto eh resista que se dice si 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 se llamaba ahora no me acuerdo como se llamaba bueno luego la mandamos a la ONU para para quitarme la encima fue ministra con Zapatero eh y dio un paso eh tremendamente eh cualitativo eh y fue decir no no eh no es que sea un delito que siga siendo un delito y en tres supuestos concretos no se persiga ese delito no lo que dijo es un derecho de toda mujer es un derecho es un derecho subjetivo de toda mujer bien eh el caso es que el partido popular presentó un recurso de inconstitucionalidad de hombre por favor pero como va a ser un derecho eh que una gestante asesine al hijo que lleva en su seno como va a ser eso un derecho subjetivo si el artículo 15 de la constitución consagra el derecho a la vida además lo dice en términos amplísimos todos tienen derecho a la vida Juan pues se estuvo durmiendo es un montón de años eh en un cajón del tribunal constitucional sin que la mayoría de los magistrados se atrevieran a sacarlo de ese cajón polvoriento ojo conviene recordar los magistrados de aquella época la mayoría es aquella mayoría de magistrados había sido designada por un parlamento y un ejecutivo del partido popular ya no gobernaba el PSOE y esos magistrados eran lo suficientemente pacatos temerosos pudibundos no sé ponle tú el adjetivo que quieras lo más ridículo posible y y se abstuvieron durante todo este tiempo de estudiar ese recurso de de inconstitucionalidad que había presentado el mismo partido que los había designado a ellos ojo bueno pues pasó el tiempo y llegó una nueva mayoría esta progresista que efectivamente como tú dices le faltó tiempo para sacar del cajón polvoriento el recurso y desestimar y decir que efectivamente era un derecho subjetivo como va a ser otra cosa en Francia lo han incluido en la constitución incluso o sea hay quien nos gana bueno esto puede parecer más o menos chusco más o menos ridículo puede no seré yo por supuesto que que profeso un inmenso respeto a los magistrados en constitucional pero no faltan reconocidos juristas que se refieren a aquella mayoría supuestamente conservadora de magistrados como unos auténticos maquinas como unos auténticos cobardes bien el caso es que eso con ser tan chusco como es pues hay cosas peores por eso te decía al principio que yo cada vez entiendo menos lo que pasa en España es un país que cada vez se parece más a un manicomio en régimen de autogestión cuando el tribunal constitucional validó validó el derecho subjetivo de toda mujer a abortar ¿quién fue el primero que corrió delante de una barra de televisión a congratularse a celebrarlo públicamente? ese estadista ese hombre de estado el señor Feijo pero claro al mismo tiempo que se colocaba en una situación indigna de quien de quien se respeta a sí mismo al mismo tiempo es que batió un récord o estableció una marca hasta la fecha nunca vista en la historia de los tribunales de justicia pero en la historia de los tribunales de justicia yo que sé desde la época de Justiniano por lo visto por lo menos porque era la primera vez que se veía a un recurrente celebrar públicamente y alborozadamente haber perdido el recurso esto es completamente absurdo es lo que te digo es de manicomio de manicomio en régimen de autogestión yo cuando veía aquello decía bueno vamos a ver es que profesando todo el respeto posible a todos los españoles que le dan su voto al partido popular simplemente este hecho hace que pensar que esta persona señor Feijó no es de fiar cuando celebra haber perdido el recurso que su propio partido en su momento presentó y además sobre una materia que no es una materia cualquiera no estamos hablando de la matriculación de los vehículos a motor estamos hablando de la eliminación física del exterminio de aproximadamente 100.000 100.000 bebés 100.000 niños en España cada año esto es de lo que se habla cuando se habla del aborto 100.000 abortos en España cada año bueno pues una persona que actúa con esta con esta absoluta falta de lógica falta de criterio falta de principios en definitiva cuando pierde el recurso que su propio partido ha presentado yo creo que no es persona de fiar al menos para depositar un voto a su favor bueno siento corregirte no me gusta corregir a mis a mis a mis invitados verás 100.000 son aproximadamente ciertamente los abortos quirúrgicos que se producen en España pero siempre se nos olvida los químicos los químicos los químicos los químicos que son incontables ese es el gran problema por eso quizá tú no has hablado de ellos pero yo que tengo muy buenas relaciones por mi antigua profesión pues tengo muy buenas relaciones con la gente de los laboratorios químicos farmacéuticos y demás y ellos mismos reconocen ellos reconocen otras cifras o sea aparte de esos 95 a 100.000 100.000 quizá sea el tope a veces algún año hemos pasado de 100.000 pero lo normal está entre 95 y 100.000 como tú muy acertadamente has dicho pero los laboratorios farmacéuticos reconocen que como mínimo no tienen ni idea de cuál sea el máximo pero sí que como mínimo se producen otros 50.000 como mínimo otros 50.000 químicos ¿por qué? porque existe una cosa que es la píldora del día después por ejemplo y otros productos químicos no solo ese que funcionan o sea vamos obtener la píldora del día después es como irte al chosco de la esquina y comprarte un chupa chups o una bolsa de gominolas exactamente lo mismo entonces los más avesados en estas cosas pues nos están hablando que son esos 100.000 quirúrgicos que llevas toda la razón del mundo que ahora te voy a dar una buena y una mala noticia al respecto pues tenemos como mínimo otros 50.000 es decir los más avesados en hacer estadísticas dicen que en lugar de estar bajo mínimos en la repoblación lo que sería hay que renovar porque la gente se va haciendo mayor y se va muriendo y para evitar el despoblamiento físico real de un país se necesita que las mujeres o sea que cada mujer tenga un mínimo para evitar el desastre evitar el desastre un mínimo no es lo ideal sino un mínimo de 2,4 hijos por mujer las españolas están en torno al 0,7 me dicen no no las cifras oficiales es el 1,4 no perdona el 1,4 es si sumamos los hijos que tienen las mujeres musulmanas esos 5 millones de musulmanes que vienen a España más esos 4 o 5 millones de sudamericanos que vienen a España si sumamos esos dos grupos de población sudamericanos o antiguos españoles o españoles de Hispanoamérica a los musulmanes se obtiene un 1,4 que ya es deficitario que te mueres pero realmente hijos de españolas abuelas españolas bisabuelas tatarabuelas etc es decir españoles al 100% estamos en el 0,7 es decir muy lejos de ese 2,4 que se presupone buenas noticias ahora te voy a dar yo a ti una buena noticia y me dices tu opinión supongo que sabes quién es Polonia Castellanos Polonia Castellanos es la líder de abogados cristianos y hace muy poco la he entrevistado hemos tenido una entrevista con ella y hemos estado hablando de un caso curiosísimo que tira por tierra todo lo que hemos estado hablando en un poquito en una pequeña parte resulta que no hay 100.000 abortos quirúrgicos en España pagamos pagamos 100.000 abortos quirúrgicos pero resulta que las clínicas abortivas que hay en España que están financiadas al 100% por el Estado por tus impuestos sin los míos entregan unas estadísticas falsas algo que ha descubierto Polonia Castellanos porque bueno pues hay arrepentidos siempre hay algún arrepentido en estas cosas que va y te cuenta el tema parece ser que por el mero hecho de que una señora entre por la puerta de una clínica de estas y diga que quiere abortar pues ya le hacen la ficha luego existe entre un 10 o un 15% de mujeres entre un 10-15% aproximadamente que se echan atrás o sea últimamente dicen no, no voy a abortar pero la ficha ya está hecha y esa ficha pasa estadística ¿por qué? pues porque el gobierno paga es decir que quizá entre un 10 y un 15% de lo que consideramos abortos quirúrgicos realizados al final no se realizan pero sí se pagan y sí entran en estadística es una buena noticia creo o por lo menos para mí lo es es una buena noticia al menos en parte es mala en el sentido de decir que la la otrora célebre picadesca española sigue trabajando a pleno arreglimiento para desvalijar las arcas del Estado y por supuesto con impunidad no no veo fácil que Polonia Castellanos consiga demostrar esto pero porque los testimonios de eso de un arrepentido bueno habría que verlo cómo y de qué manera y en qué circunstancias en principio no lo veo no lo veo fácil pero desde luego merecerían que si esto es así se les sentara la mano y cayera sobre ellos el peso de la ley de todas maneras de todas maneras España es un sitio ya te digo llamar a España un país africano sería posiblemente hacerle un favor España es un sitio donde los delincuentes apoyan a los gobernantes y a cambio y a cambio de su apoyo les dicen bueno y ahora vas a despenalizar la malversación de caudales públicos y bueno despenalizarla no pero la atenúan la minoran sensiblemente y ahora me vas a indultar y el gobierno los indulta y ahora acto seguido me vas a amnistiar y el gobierno los amnistía entonces la verdad si esto ocurre con delincuentes públicos reconocidos es que los hemos visto en directo en vivo y en directo en la televisión cometer los delitos es que hemos visto y escuchado a Puigdemont proclamar la república catalana que en sí mismo es un gravísimo delito y lo hemos visto en vivo y en directo y al final ¿qué va a pasar con Puigdemont? pues podemos apostar yo diría que no ha puesto nada no ha puesto nada yo diría que va a salir bastante bien parado bastante bien parado sobre todo por una esencia si es que tiene el mango de la sartén agarrado y bien agarrado entonces vosotros los juristas bueno en este caso los jueces más que los juristas la interpretación que están haciendo de la ley de amnistía que se han pasado de frenada y al pasarse de frenada es decir han querido justificar también 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 el tema que se les ha ido de la mano y han creado situaciones en las cuales no son amnistiables es decir siguen siendo perseguidos los interesados los interesados aparte de que no pueden amnistiar a alguien por un delito de alta traición como es lo que se está haciendo ahora lo que se está viendo por el tema de ese contubernio con los ex soviéticos actuales rusos ¿no? ese supuesto contubernio habría que verlo habría que verlo si es cierto si no lo es de qué manera y también te digo como lo de Polonia Castellanos me parece complicado de llegar a demostrar semejante cosa ahora bien ateniéndonos a cosas que sí que son tangibles y palpables la interpretación que ha hecho el Tribunal Supremo bueno hace días apartando el delito de malversación de caudales públicos de los efectos de la amnistía bueno pues me parece una interpretación correcta porque precisamente la ley de amnistía queriendo hilar fino en realidad no lo hizo tanto es que son unos pésimos legisladores ya lo vimos con la ley del CSC y los efectos catastróficos que ha reportado y sigue reportando pues con la ley de amnistía han hecho una chapucilla algo parecida ¿no? introdujeron una salvedad dijeron hombre los efectos de la amnistía cubrirán los delitos de malversación salvo en aquellos casos en los que se ha producido un enriquecimiento privado es decir a ver hablando hablando en Román Paladino en que el gobernante el administrador de 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 una consellería de un ministerio lo que fuere ha cogido el dinero y se lo ha metido en la cartera en esos casos no es amnistiable el delito de malversación y el Tribunal Supremo pues yo creo que muy acertadamente ha dicho hombre es que si usted quiere proclamar la independencia de Cataluña si usted tiene ese capricho vamos a llamarlo capricho si usted tiene ese capricho páguéselo de su bolsillo si en vez de eso coge el dinero de los españoles para pagar una monumental sedición pues usted en cierto modo se está enriqueciendo porque el dinero no lo ha sacado de su bolsillo ahí sigue estando sino se lo ha cogido a los españoles de su cartera pues sí efectivamente es una interpretación muy correcta y según según el propio texto de la ley de amnistía redactada por el por el Partido Socialista supongo que al dictado de Junts al menos lo anunciaron a un muy platillo como un acuerdo entre entre ambos partidos claro como esto no lo esperaban pues no han faltado voces en el ámbito de la coalición progresista gobernante que se han escandalizado han dicho pero ¿qué es esto? esto es el lawfare en su en su máximo apogeo esto es prácticamente prevaricación de los magistrados del Supremo a mí no me lo parece sinceramente me parece que es una interpretación muy fina de lo que pone la propia ley de amnistía ya es bastante ya es bastante con que el delito verdaderamente grave el delito en un principio se les procesó por rebelión luego la cosa al final la condena fue por sedición que es un escalón menor aunque la sedición ha desaparecido del código penal a instancias de los propios delincuentes de los propios sediciosos ya es bastante grave que se amnistíe este delito que a fin de cuentas es romper la unidad nacional para que bueno por lo menos por lo menos a ver si el de malversación tenemos al tuerto Junqueras y al pastelero Pusdemont que no se salen de rositas al menos por ese delito de malversación no estoy yo muy seguro porque ya te digo al final de la partida es que tienen agarrado el mango de la sartén de Sánchez entonces tienen una posición muy ventajosa ya lo veo de todas maneras yo no sé en qué va a quedar esto porque hay una cosa que está muy clara y es hay un determinado número de jueces que están en la interpretación es lo que tú has dicho pero esto no sé por qué me da la ligera impresión de que va a acabar en manos de ese señor que decía lo de las togas por el polvo del camino y todas esas chorradas que demuestran el nivelazo que ese señor tiene en cuanto a lo que es propaganda y marketing porque lo que es de temas judiciales me parece de leyes anda un poquito flojo porque entiendo que él está detrás de lo que se ha legislado y que lógicamente si el gobierno tiene tantos jueces progresistas incluido el presidente del tribunal constitucional que se supone que saben un montón de esto oiga cómo han hecho esta chapuza digo yo que han tenido tiempo más que de sobra y sobre todo mentes brillantes mentes especiales gente que sabe un montón porque estoy completamente seguro que cualquier opositor sabe más de leyes que el señor presidente del tribunal constitucional no me extrañaría y cómo es posible que hayan hecho esta chapuza claro cómo lo van a resolver con una sentencia como la de los que se han llevado la tela marinera en Andalucía presidente del tribunal constitucional tendremos tú y yo la opinión que podamos tener de él ciertamente se ha demostrado a lo largo de su carrera que es una persona muy competente de hecho es tan competente que ha sido justamente él el elegido por Sánchez para llevar a cabo sus propósitos es competente y al mismo tiempo sumisamente fiel a todo lo que venga el patriosocialista dime dime perdona que te haya cortado pero es que no puedo cortar el volumen ahora ya 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 está claro esto luego lo corto me imagino sí sí hombre por supuesto vamos lo voy a cortar la razón que creo que es conveniente pues don cándido conde pumpido ya fue fiscal general del estado en tiempos de zapatero y ya entonces demostró que tiene tanto de brillo de brillantez jurídica como de sumisión absoluta de sumisión perruna diría yo a todo lo que venga de la mano del partido socialista que es a fin de cuentas quien le ha promocionado en las distintas fases de su carrera pública entonces bueno a mí me gustaría de verdad me gustaría poder decir no cándido cuando pumpido es un ignorante pero desgraciadamente no lo es posiblemente ese sea la mitad del problema que no es un ignorante de todas maneras ocurren cosas que son que son inconcebibles estamos hablando de que a ver en España si un juez un juez de primera instancia primera instancia con motivo de su de su cargo bueno pues tiene conocimiento de de hechos y al cabo del tiempo este juez de pueblo asciende y mira por donde cae sobre su mesa un recurso planteado en relación a esos asuntos que vio en su anterior destino el juez debe abstenerse debe abstenerse y si no se abstiene puede ser recusado por la por la parte perjudicada porque el argumento de base es muy sencillo este señor no es enteramente imparcial porque su juicio viene condicionado por hechos o actos en los que él ha tomado parte en el pasado bueno esto que lo admitimos con toda naturalidad en un juez de pueblo que con el tiempo asciende pues llegamos al tribunal constitucional y nos encontramos que allí toma parte en las votaciones en votaciones en las que se dilucida la constitucionalidad o no de leyes elaboradas por el partido socialista y este mismo magistrado hace relativamente poco era ministro de justicia en este gobierno socialista es una cosa inconcebible inconcebible insisto Burundi es una república seria a nuestro lado esto posiblemente si se lo contamos a cualquiera de nuestros socios de la de la unión europea lo tomarán como un chiste probablemente no se crea pero estas cosas ocurren en España si si y tanto que ocurren mi mi confianza en el tribunal constitucional no es mucha pero ojo ojo si la mayoría de de sus magistrados no fuese progresista como es ahora y fuese conservadora mi desconfianza sería la misma como era la misma en otros momentos históricos del tribunal constitucional el problema está en el modo de en que el el resto de los poderes del estado el ejecutivo y el legislativo designan a los miembros del tribunal constitucional una solución que yo aporto es gratis no me cuesta dinero y tú me y tú me la aguantas o sea que yo la voy a la voy a lanzar países los estados unidos por ejemplo y muchísimos otros donde no existe un tribunal de garantías constitucionales donde no existe nada parecido al tribunal constitucional es simplemente una de las salas del tribunal supremo integrada por magistrados profesionales que no han llegado a ese puesto en razón de sus afinidades ideológicas sino de su competencia profesional es una sala del tribunal supremo la que enjuicia los casos de posible inconstitucionalidad de las normas igual que existe en el tribunal supremo una sala de lo civil una sala de lo penal una sala de lo contencioso administrativo y de lo laboral bueno pues hay muchos países donde existe una sala vamos a llamarla así de lo constitucional esta sería una buena solución para España un país donde los políticos tienen la maldita costumbre de entrometerse en asuntos judiciales y convertir la independencia judicial en una en una pantolimia se me puede decir no es que tribunal constitucional no es exactamente un órgano jurisdiccional estricto sí ya lo sé es un órgano político pero es que precisamente ese es el problema que nace viciado de origen deberíamos imitar a los Estados Unidos al menos en esto no digo en otras cosas pero en este en este sistema de que sea el Tribunal Supremo quien se ocupe de de enjuiciar la constitucionalidad o no de las normas deberíamos imitar bueno lo cierto es yo voy a romper una lanza en favor de los alumnos de las academias militares y voy a solicitar después de lo que te he oído que quiten la asignatura de leyes porque hay una asignatura en la cual tienen que aprenderse las leyes concretamente de la constitución y como me dijeron a mí no hace falta que se la sepa de memoria basta con que la diga de memoria porque teniendo en cuenta el cachondeo el cachondeo moruno que es la constitución pues yo personalmente o sea vamos a ver yo la decía de memoria yo la entendí bueno me preocupé de entenderla pero la mayoría de mis compañeros les importaba un bledo artículo tal fuera claro ya ni se acuerdan de nada yo gracias a esto de sí pero hasta qué punto y ya con esto terminamos y te agradecería una respuesta muy rápida hasta qué punto merece la pena merece la pena que la gente conozca la constitución si la constitución luego quien tiene que respetarla más que respetarla quien tiene que valorar actuar sobre ella dictar sentencias etcétera se la pasa por el forro de tú ya sabes qué pues mira lamento lamento tener que darte la razón porque porque es muy triste que en un estado social y democrático de derecho como se intitula este estado pues ocurran las cosas que ocurren pero yo te pongo un ejemplo que creo que es la mejor respuesta para la pregunta que tú me formulas todo español sabe en qué situación se encuentra qué qué estado de salud disfruta la unidad nacional sabemos que las propias instituciones públicas sea la generalidad de Cataluña o sea la linda caritza en el país vasco son agentes que actúan contra la unidad de España con la complacencia cuando no con la complicidad del gobierno de la nación bueno pues la constitución se supone al menos eso dice el artículo 2 que se fundamenta en la indisoluble nación de la unidad de la indisoluble unidad de la nación española pues si la constitución se fundamenta en la indisoluble no en la simple unidad en la indisoluble unidad de la nación española y las cosas funcionan en España como funcionan pues ya me dirás tú si hay que tomárselo en serio esto o como buruti en definitiva bueno jorge hace ya un ratito que nos hemos quedado sin tiempo de modo que te agradezco enormemente tu comparecencia y te emplazo y creo que eso queda claro a que igual que terminas el curso el curso radiofónico con nosotros pues lo empieces de modo que a primeros de septiembre si no te viene mal nos volvemos a ver llegamos emplazados esperemos que tengamos temas un poco más agradables de los que hablar esperemos jajaja jorge jardía contel muchas gracias gracias a ti gracias a ti siempre